Gas importado y negocios aedo por Aurelio Suárez Montoya El gas natural pesa ser hidrocarburo y combustible fósil se considera el energético puente de la transición y en el año 2050 participará en la matriz energética mundial con hasta el 25%. Es responsable global casi del 20% de las emisiones de CO2, la mitad de las del carbón y las del botón y se considera la fuente sustituta más económica del primero para generar electricidad. En octubre del 2005 tuvo un pico de 13.52 dólares por millón de unidades térmicas británicas y en 2022 aún con la guerra Rusia-Ucrania en marcha cerró a 5.5. En Colombia su producción y uso son crecientes, en 1975 era el 2% de la oferta de energía y en 2018 subió al 16. Igual que la electricidad y superado solo por el diésel y la gasolina. En la demanda es el 34.3% de la energía industrial, en el sector comercial y público el 24.7. Una quinta parte de los hogares se abastece con gas, un promedio de menor ingreso, 4 de cada 5 y es provisto que el 98% de producción nacional de petróleo, que es el 75% y otras compañías en 262 campos. El mercado nacional se volvió apetecible el campo de batalla, por un lado, por el marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y en mercado en materia de energía e infraestructura. Colombia y Estados Unidos firmado el 29 de noviembre de 2019 por el embajador Romer y Claudia Lund como canciller, se acuerda a catalizar y facilitar inversiones del sector privado en infraestructura de generación y transmisión intermedia energética mediante gas natural de alta eficiencia, incluidas facilidades de importación e infraestructura de gasolina. El país se comprometió a comprar gas de Norteamérica casi todo venido desde aquí. Tal iniciativa se plasma en la planta de gasificadora en Buenaventura, a la que Estados Unidos puede exportar parte de los excedentes actuales hasta con picos de 3.6 miles de millones de pies cúbicos y mínimos de 1.6. Se conocen las críticas por el largo costo de su construcción. 700 millones de dólares o más, y porque se cargarán los usuarios en la tarifa 15 años, y el 24% de los hogares por 97.000 millones de pesos anuales, desde cuando la planta tenga 80% de adelantado. Se licitó y no hubo proponentes, por lo que en julio de 2022 se inició un segundo intento que mantiene las iniguales condiciones previas, pero además reduce el atendimiento para mitigar los riesgos de detrás y es obvio. Petro y la ministra Vélez que recibieron la aposta lo adjudicarían el 18 de mayo de 2013. No solo por occidente se ataca la producción nacional de gas también con Oriente. Si bien el embajador Benedetti dijera que es necesario que Colombia recombra gas a Venezuela, Petro más tarde firmó que no lo había viable, lo cual Benedetti ratificó con esta columna y añadió que en un eventual caso de acercos sería con Ecopetrol o TG, del Grupo de Energía de Bogotá, del Distrito en 65% y de Corficolombiana, Aval y los puntos de pensión. De hecho, Ecopetrol, primer proveedor, tiene un contrato de asesoría jurídica con una firma española, de Berchiden, Sultán, Nica, para ese fin. ¿Cambiaría hacerlo para ser importado? Por su parte, el gobierno de Maduro designó a la firma privada Rodata Energy para exportar 25 millones de pies cúbicos de gas por día a Colombia, suministrados por la estatal PDVSA, GAS, por 30 años, estaría a través del gasud Antenor y Conte, con 225 kilómetros de largo, 88.5 interiteria colombiana, abandonada desde el año 2015, al interrumpirse por razones políticas del Grupo de Asia-Pan, con el aparente compromiso de reparar. Con esa decisión, que según Benetti no cuenta con beneplácitos del gobierno colombiano, se direcciona el negocio en Colombia a su socia local Energy Transition SAS, una modesta compañía. Contra el informe amañado de la ministra Vélez para no expedir más licencias de exploración, se preside la existencia de reservas, incluso en las posibles, probables o contingentes, hasta el año 2042. El ex ministro Diego Mesa, fundado solo en las probadas, escribió explotar más o importar. De imponerse el dictamen de dobles y perros, se abran las puertas al gas extranjero, para el fracking norteamericano o desde Venezuela. Se desestima que la industria nacional del gas es el 1% del PIB, aporta un millón de pesos en regalías y 100.000 empleos, y se asegura un provechoso negocio a los proveedores poláneos, ajeno a la lucha contra el cambio climático que se pregó.